Me importas tú, y tú, y tú, solamente tú, mamita tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos de luz y el canela que me llega a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, mamita tú Y tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú